El café es un producto primordial en las actividades comerciales del país, pero también es un alimento básico en la canasta familiar de los hogares colombianos. Una buena taza de café en la mañana o durante el día recargan de energía y de vitalidad. Su aroma único, su variedad, llámese expreso, late, capuchino o americano, y la tradicional forma de cultivarlo, convierten este producto en un embajador de las tradiciones del país. En esta oportunidad en Primíparos invitamos a Cristian Giraldo, un barista profesional, es decir, un experto en cafés especiales, quien con sus conocimientos teóricos y prácticos, acompañado de una máquina, es capaz de sacarle a este producto su esencia y mezcla de sabores. Actualmente, este joven rueda con su bicicleta por las calles y espacios comerciales de la ciudad, con el fin de incentivar el consumo de un buen café. Este amante del café retó a Catalina Gómez, creadora de contenidos digitales, empresaria de ropa deportiva y además cantante. Una Instagramer que de café solo sabe degustarlo. Veamos cómo le fue viviendo esta Primíparada. Hola Cristian, ¿cómo estás? Catalina, ¿qué tal? Qué gusto verte por aquí. Ah, no, súper. Ah, hoy vamos a probar buen cafecito. ¿Te gusta bastante el café? Sí, yo estoy lista para aprender. Eh, qué bueno. ¿Te me van a enseñar un día, es cierto? Exacto. Permiso, vamos a... A conocer un poquito mi estación de trabajo. Aquí vamos a preparar cafés que nosotros vemos mucho en las tiendas de cafés especiales y que muchas veces nos preguntamos cómo bebe, pero esto por qué lo hacen, esto por qué lo tienen en cuenta, cómo hacen para hacer figuritas en los cafés. Se ve como difícil. ¿Difícil? Sí, pues veo como muchas cositas, pues yo en la casa tengo una maquinita y que yo pongo el café y ahí sale y ya. ¿Y cuál es el paño para la leche? Este es un paño para la leche. Aquí lo que hacemos es tomar la lanceta, en esto te voy a indicar algo específico y es que lo tomes de esta forma y lo cierres tomándolo desde la parte de arriba, porque esto es caliente. Cuando prendemos esto, la lanceta tira a vapor, si nosotros no utilizamos un paño húmedo y lo tomamos bien, nos podemos quemar, entonces hay que tener en cuenta. Pero yo tengo una pregunta, ¿para qué es ese vapor? Claro, porque nosotros necesitamos que nuestra leche sea cremosa y vamos a hacer, digamos que con esta lanceta de vapor, algo muy parecido a cuando hacemos el chocolate en chocolatera, utilizamos el molinillo y la espumamos, aquí el vapor hace exactamente lo mismo, mueve la leche para que se vuelva cremosa. Entonces vamos a hacer algo, preparemos un café. Listo. ¿Qué tal? ¿Te le mides? Obvio, no me la mide a todo, a mí nada me queda grande. Súper bien, eh. ¡Ay, madre! ¡Uy, sí! ¡Eso está caliente! ¡Eso está caliente! Ya descuadré todo. No, no te preocupes, súper bien. Ya tenemos la pesa en cero y ahora sí vamos a moler. ¿Esto es cierto? Exacto. 17.2. Lo vas a presionar. Exacto. Un poquito más. Listo. 20.5. Muy bien. Listo. Ya tenemos la cantidad de café para preparar nuestro espresso. Nosotros aquí lo que vamos a hacer es formar con este café molido fino, vamos a formar una pastilla para que el mismo café le haga como una presión al agua y no salga tan fácil, sino que le dé como tiempo de extraer los sabores. Vamos a utilizar primero un distribuidor para que el café quede homogéneo, quede bien distribuido. Lo ponemos y lo giramos. Y ya tenemos una pastilla. Ahora esta pastilla la vamos a compactar con este tamper. Entonces le hacemos una pequeña fuerza y así como si fuera un luchador, le hago una fuerza con el hombro. Si te das cuenta, esto tiene una forma. Si tú te agachas, tiene como unas entradas. Entonces hay que tenerlas muy en cuenta para poder ingresar el portafiltro. Entonces yo voy a hacer el ejercicio y tú lo repites. Portafiltro. Ahora lo vas a hacer tú. ¿Difícil? Yo creo que ahí ya. Súper. Ya lo montaste, lo tienes que accionar y bajar los bajitos. Eso. Y vas a accionar. ¿Cómo era? De aquí. Eso. Yo aquí tengo ya mis espressos. Esto es un espressos. Tú vas a parar. La preparación. Lo paro. Exacto. ¿Me hice mal? No, estamos bien. Entonces esto es preparar un espressos. Teniendo en cuenta que el sabor es muy importante. Entonces vamos a preparar un cappuccino. Primero vamos a preparar la leche que vamos a utilizar. Yo voy a poner leche. O sea, justo aquí. Exacto. Si tú lo llenas más, recuerda que a esta leche la vamos a dar movimiento. Entonces se te riega. Y ahora vamos a texturizar la leche. Vamos a batirla con esta lanceta de vapor. O sea, solo se vuelve así, súper cremosa, solo con el vapor. Esto tira como un vapor, ¿cierto? Solo con el vapor. Solo con el vapor. Entonces, por ejemplo, mira esto. Ahí se empieza a ver ya cremoso. Yo la empiezo a mover. Mira cómo se va mezclando de bonito. Y luego yo puedo bajar acá y pintar. Un corazón. Exacto. Yo también tengo que hacer el dibujito. Tú vas a tratar de hacer el dibujito. Ay, no, definitivamente esto de hacer café no es lo mío. Ven, pero uno no se puede imaginar todo el trabajo que hay detrás, pues, como de un barista y de un café. Que uno lo ve como tan simple de traerme un café, pero no se imagina de verdad todo. Pues mira todo, todo el proceso. Pero, pues, nada, de verdad que mi respeto. Muchas gracias a ti, Catalina, por el reconocimiento. De verdad que este tema es algo que nos apasiona mucho a los baristas. Porque, aunque tiene mucho trabajo, hay una satisfacción muy grande cuando un cliente se disfruta un café. Cuando más que un cliente se convierte en un amigo, en el cual tú puedes contarle todo lo que haces. Se vuelve una interacción muy productiva. Entonces, eso hace que preparar café sea como mágico, sea como agradable. No, 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 no.